¿Arriba de qué? ¿Arriba de la mesa? No, este es el palo de guava, palito de guava. Ay, mi cielo. Está maduro. ¿Sí? Sí. ¿No tiene gusanos? No. No. Guavas, guavas, y luego... ¿Estás de los vecinos? No. ¿Estás haciendo guava? ¿Estás haciendo guava? No, mamá y llamo para ti. ¿Dónde? Comiendo guava. ¿Dónde? Ahí está, en mi finca. ¿Tu finca? ¿Dónde? ¿Arriba de qué? ¿Arriba de la mesa? No, este es el palo de guava, palito de guava. Ay, mi cielo. Está maduro. ¿Sí? Sí. ¿No tiene gusanos? No. 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 Cuando comienes guava, no tienes que mirar la guava, solo tienes que comerla. Porque es lleno de gusanos. ¿Estás mirando? No, 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 es bueno, es bueno. Es realmente bueno, es realmente hermoso. Es solo en nuestra planta, y casi todos de ellos son ricos, por lo que se acercó. Y también me recuerda de mi adolescencia. ¿Verdad? 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 ¿Verdad en Indonesia? ¿Verdad? 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 Mi forma es triste es solo. ¿Verdad? ¿Vivedad? ¿Verdad? 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 ¿Ya van a ver. ¿Verdad? es un tangente con la chavita ok, solo lo ha hecho solo por demostrarios no intenta no caer con el jambu solo el jambu no lo dices shake go muy bien mira, la más grande mira, es enorme, como 4 o 5 kilos oh my god, es muy bueno probadlo probadlo es muy bueno, ¿para juice? pero el otro es sweet es probable riper es muy bueno yo la aérea de una tienda lo ven ¿está? listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!